La religión de Carla Fuera 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 Llamo el mar de Otusco, para elevar los corazones, el clima por primera vez, con la patria más larguera, ¡Somo Pura Volta! En su primer aniversario, especial para la historia, el señor Rubio, el cariño grande para salir a la tierra de Otusco. Aníbal Acero, saludos, 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 ¡Gracias! 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 Evidentemente se vive y nací donde eres ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chingosa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chingosa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chingosa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chingosa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chingosa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Cabe a tu vida porque yo no sé lo que pasa Que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido Ya no me pidas, que te perdón, mi corazón, me está herido